Por parte del presidente que usted también preguntaba, la voluntad, sí que era la voluntad de poder ir al Senado y explicarse, y explicarse en el Senado, pero explicarse también para todos los ciudadanos del Estado y para poderse explicar junto a la comunidad internacional. Al principio parecía que lo que había dicho el Senado lo permitía, porque era entre miércoles y jueves por la mañana, ustedes saben que hay un pleno del Parlamento también el jueves, y ahora todo depende de que logísticamente esto lo permita. Por tanto, la voluntad es ir a poderse explicar, ir a contestar esta acción del Estado español, pero estamos en un tema que no les puedo asegurar si materialmente va a ser posible o no. Se está hablando con el Senado, se está hablando con el Parlamento de Cataluña para ver si esto es posible, pero parece que, insisto, es una impresión, no quiero hacer una acusación, pero es una impresión, parece que no haya ganas de que vaya, porque si al principio eran facilidades y había un día y medio que lo podía permitir, ahora todo son cambios sobre la marcha en un tema que es suficientemente importante para no llevar a la improvisación en cuanto a los horarios, en cuanto a si primero compareces en comisión, pero después en pleno, sí o no. Por tanto, nos da un poco la impresión, como si no quisieran que fuéramos, en el sentido de que cada vez parece más complicado el tema de los horarios. Es una impresión por los cambios que ha habido, porque una cosa es lo que se nos anunció el lunes y otra es lo que se nos anunció ayer. Perdona, perdona.